Yo tengo en Falcón un gran amor, un gran amor Hasta allí voló mi corazón, mi corazón Su dulce mirar es mi pasión, es mi pasión Y su caminar es tentación, es tentación En Mapadarín Una chica que me espera, es graciosa que quisiera Viviría con orgullo, con tan solo un beso suyo En Mapadarín, esta mi reina En Mapadarín, si hay estrellas En Mapadarín, muero por ella En Mapadarín, la vida es bella Le quiero ofrendar Mi sed de amar, mi sed de amar Amarme llorar de mi Falcón, de mi Falcón Yo veniré a buscar mi corazón, mi corazón En Mapadarín, lo he de encontrar En Mapadarín, una chica que me espera, es graciosa que quisiera Viviría con orgullo, con tan solo un beso suyo En Mapadarín, esta mi reina En Mapadarín, si hay estrellas En Mapadarín, muero por ella En Mapadarín, la vida es bella En Mapadarín, la vida es bella En Mapadarín, la vida es bella En Mapadarín, esta mi reina Tengo una paladín, de rayas estreñas Tengo una paladín, muero por ella Tengo una paladín, la vida es reña